¿Cómo fue la batalla por el rating entre Andy Kuznetsov y Myrta Legrán? En la recta final, ¿cómo fue la batalla por el rating entre Andy Kuznetsov y Myrta Legrán? Todos los programas televisivos planificar sus emisiones y pelean por atraer la atención del público más que nunca. Sucede que con el surgimiento de Netflix y otras plataformas de streaming la gente está cambiando el modo de consumir televisión. Es por eso que las peleas por el rating son cada vez más contempladas y analizadas. ¿Cómo fue la batalla por el encendido de los sábados por la noche la dan, la noche de Myrta y PH? Podemos hablar. . Por lo general, el ciclo de Myrta Legrán no logra los números deseados y pierde ante Andy Kuznetsov. . Y, lamentablemente para la diva, esta no fue la excepción. . Lo más visto del sábado 8 de diciembre en la televisión abierta fue, otra vez, el ciclo de Andy Kuznetsov obtuvo 10.1 puntos de rating, bajando casi tres puntos con respecto a los programas anteriores. . . En cambio, Myrta logró 6.1 puntos, según Ibope. . La chiqui no pudo conservar la alegría del de haber sido el hashtag más tuiteado de la televisión argentina durante el año 2018. . Almohadilla la noche de Myrta se quedó con el primer puesto, seguido luego por Almohadilla animales sueltos, Almohadilla incorrectas, Almohadilla podemos hablar y Almohadilla cien días para enamorarse. . A pesar de haber tenido invitados de lujo, la situación en el rating no fue diferente. . Asistieron a la mesaza, Diego Santilli, Eduardo Amadeo, Luis Taglia Pietra, Ricky Pascuz y Mónica Gutiérrez. . Kuznetsov, por otro lado, contó con la presencia de Luciano Cáceres, Jimeno Monteverde, Carlos Paez, Chino Maidán y Pollo Álvarez. . . Posiblemente su polémico cruce con Esmeralda Mitre o, tal vez, las increíbles anécdotas de Paez se llevaron todas las miradas. . Lo increíble es que la propuesta del 13 tenía varios personajes polémicos como Gutiérrez, quien entrevistó hace días a Rodrigo Eguillor, el hijo de una fiscal de Lomas de Zamor acusado de abuso, y se ganó la crítica de todo el mundo por presentarlo como influencer. . Habrá que esperar a ver qué propone la estrella santafesina para el próximo encuentro y si logra ganarla su fuerte competencia en este último tramo. . . Recordemos que el presentador de PH anunció que el sábado 15 de diciembre terminará su temporada, mientras que la actriz aún no está segura, posiblemente culminará ese mismo día o bien el 22 del corriente mes. . .